¡Suscríbete al canal! Salió el 30 de noviembre, hace unos pocos días, ¿vale? Menos de una semana Os lo dejaré en la descripción, en el enlace de Steam O lo podéis buscar también en el enlace de Instant Gaming Que también está en la descripción, ¿vale? Por si está a mejor precio allí, os gusta lo que sea Vamos a probarlo, dale Repito, está solamente en inglés, por lo cual el lore igual me lo salto Eh, ¿qué es esto? El daño a los enemigos aumenta, la densidad de las balas también Difícil, cabrón Creado por Ainley Gemayu y Güero Güero ¡Conejito! A ver qué tal esa vaina Tenía el juego en mi correo desde hace tiempo Pues entonces igual es japonés La llave del polvo, ¿no? Un hechizo inmensural de poder De los engranajes astrales Y la llave del licio, no sé qué Guayos Guayos El japonés suele también, tío Gente, ¿cuál es vuestro top 3 de idiomas? El mío es el japonés ¿El italiano? ¿Y el tercero cuál podría ser? Yo creo que el inglés Me gusta mucho el inglés Ese es mi top 3 de idiomas ¿Cuáles son los vuestros? Por cómo suenan Por cómo os gustan ¿Vale? Uh, me gustan los personajes Son un poquito chivis, ¿no? Me vas pixelar Full chiquista mierda Full waifu Full anime también Emperatriz Dalia Hora de irse, ¿no? Supongo Me salto todo esto Chicos, mucho lore en inglés No lo vamos a enterar No me interesa Eh, Debbie Bueno, más que saltar Lo tuve que haber pasado, ¿no? En plan Bueno, el que quiera ver el lore Que se lo juegue Ay, una waifu Con orejitas de conejo Bueno ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Ni siquiera sabes Dónde te estabas metiendo, ¿no? Te encontramos medio congelada Cerca de nuestra base La base de los bandidos infames En Az Los manos doradas ¡Oh! Ha dicho Ya mete kudasai Vamos a pasar un poco Vamos a ver el gameplay Que no nos interesa Un poquito de De chicha ¿Vale? Este es malo y tal Cuando se traducido al español Y sacan la 1.0 Que no sé si esto es la 1.0 Porque está Porque está en bra Bueno, es como un peto Bueno, en fin Finalmente se ha ido Ah, que ha hecho de Lolita Ha hecho de Lolita, ¿no? En plan de Vale Ya se pone a ir ¿Lo veis, no? También Muévete y salta Genial Es aquí, ¿ves? Me gusta mucho el apartador Este tipo del juego, ¿eh? Me encanta Eh, vamos a jugar Como todos los metros y veis ¿Por qué no puedo? Ah, un quick Ah, vale Quick drop Ok, joder ¡Chum! ¿Ha ido a un camino? ¿Por qué no puedo pasar? Evidentemente ¿Vale? A ver el mapa Eh, personajes Saltar Quick drop Tenemos... Uh, hay varias Hay un montón de habilidades ¿What? Subimos también de nivel Genial ¿Cómo paso a la otra pantalla? Arriba Espérate ¿Cómo muevo arriba A la otra pantalla? Creo que no se puede O sea, para ver el resto del menú Quería decir Mis objetos, mis armas En la laga Hey, me da un logro Humble beginnings Comienza el juego Orbitales Parece que todo está aquí Arriba para interactuar Ok Hackeadísimo ¿Aquí lo puedo entrar? No ¿Gente, os gusta el juego? ¿Os está gustando? Llevamos tres minutos Cinco Tengo combo Vale, aquí Y los ítems ¿Cómo cambio? Ahora sí puedo cambiar Antes no te dejaba Tenemos la mochila La laga Y los orbitales ¿Qué más tenemos? El mapa Fantástico La misión Ok Eh, tengo un 17% Explorado de la base De los Golden Hands 8% del área Y total Un 0,2 Uh, esto puede ser grande ¿No? Aquí tenemos Combos XX 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 XXX XXX XX XX Orbitales Ataque melee A ver Coño, me ha reventado Pensé que estaba en stagger el tío Ah, o sea, y no tengo munición Disparo, disparo, disparo ¿Otra waifu? Me gusta mucho su pelo, ¿eh? Oye A lo que os guste en el rollo anime Os estaréis haciendo cuatro pajas Espérate, ¿hay algo aquí? No Ok El quick drop no es recto, ¿eh? Basic engagement Los ataques a melee, no sé cuánto Ah, vale Que los ataques a melee son más capaces de provocar stuns Que los ataques a distancia Pero que tenga cuidado para el contraataque ¿Hay una forma de identificar el contraataque? Cuando el objetivo empiece a atacar Ya no puede ser interrumpido Hasta que su ataque termine Ok Así que no sé cuándo me va a atacar Entonces ¿Sabes? No sé identificarlo Dice que va del contacto con el enemigo Bueno, daño por contacto Mantendo las distancias Toma Una habilidad desbloqueada ¿Por qué? Ah, combo Guay ¿Y por qué me han desbloqueado esta habilidad por cara? Mmm, me está gustando esto Que si, Jerry, que te está gustando ¿Qué es esto? Engranaje astral Vale ¡Ahí está! ¡La intrusa! Joder, los japoneses le ponen una emoción A la... Eso es lo que me gusta del doblaje japonés Le ponen una emoción a la voz Es una locura ¡Uy! ¡Oh, a la cabeza, ¿no? Quit drop Quit drop ¿Dónde iba, chiquita? Eh... El mapa Vale, tengo... ¿A la derecha se puede romper? ¿Veis que está como roto esto? No sé Tenemos un camino a la izquierda Y otro para abajo Lo que pasa es que... ¡Oh, fatal! No puedes ver en el mapa las salidas ¿O sí? Vale, ahí falta un camino a la izquierda Lo que pasa es que no se puede llegar, creo A ver... Una habilidad bloqueada Arriba de aquí ¡Uh! ¡Ya está! Vale ¿Pero estoy subiendo de nivel? No No sé cómo se sube de nivel ¿Hay algo? ¿Ahora muros secretos? Puedo combinarles, mira ¿Ves? Puedo combinar Si presiono los dos botones Blastobainz Blastobainz Eh... Blastobainz Explotan, supongo ¿No? Toma Nah, voy rotísimo ya El cristalito de vida Curación Nice Blastobainz Incrementa la vida máxima en 20 Joder, pero bueno Claro, daño por contacto Mi peor némesis De la historia de los metroidvenias Todo daño recibido Menos 2 Daño recibido de Blastorf Menos 50% Puedo equiparlo, dice A ver, sigilos Anda, coño A ver, ¿qué es esto? Palladium Metamorfosis Equipa este sigilo Cambia el daño por contacto Cuando colisionas con voces Physical blocking of movement No sé qué Equipado Cuando entres en un éxito pueblo Un pocket biscuit Añadiratos consumibles Si hay lugar Para no sé qué Vale Esto cuesta 3 Vale, dale Reliquias ¿No? Vaya stun se comen Están media hora stuneados ¿Por qué sigue saliendo en el mapa? Eh, error, eh Fallo ¿Por qué en el mapa siguen saliendo los símbolos De los objetos que acabo de pillar? Vale Deberían desaparecer, ¿no? Para que no te confundas Esto se tiene que romper con algo Outline status Cuando un objetivo es atacado Entrará en una asociación de Eso, de un Outline Marcado Eh, trazo No sé, amarillo Seguido por uno rojo El estado de dominancia Ah, en el estado de dominancia Atacará Ok Ahí Vale ¿Y eso cómo se le quita? Tuvo que haber leído, ¿no? Vale En el aire ¿No puedo subir ahí? Eh, no puedo subir No sé si es un entrado, ¿no? ¡Wow! ¿Esto para qué es? Soy tremendo gilipollas Eh, porque hay un camino Me muero al final, ¿eh? Con la tontería ¿Qué es eso? Buah, me la han liado Cuando el objetivo está por encima del 70% Mis ataques básicos en el suelo hacen daño más 2 Se escala con el nivel del personaje Eso está roto, ¿no? Bueno, estoy en el aire ¿Y por aquí qué hay? No puedo llegar, ¿no? No ¿Por qué no muere, tío? Vale Lo que tanquea, coño ¿Es para acá? No Vale La cosa esa Es cuando deja de brillar, ¿no? No, sigue atacándote Tuve que haber leído El tutorial Tuve que haber leído el tutorial, ¿eh? Hijo de la gran puta Dame vida o algo Oye, ahí habrá una cosa secreta Ven, 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 ven ¿Eso es una pared secreta? Es muy raro, ¿no? Que me dejes subir aquí Cuando estás detrás del objetivo Hacen 3 de daño Vale, ¿eso cuánto cuesta? Venga Me está dando un montón de chapas Eh, como he roto lo del suelo Pasando por encima Se ha quedado un camino atrás, ¿no? A ver, aquí es para guardar, supongo Vale, safe game Ok Me he dejado un camino atrás Herier, hijo de esto Tontísimo, hijo Aquí no hay nada Ah, no puedo bajar por ahí Qué raro, ¿no? Me como todas las bolas Aquí tampoco No Mira ¿Qué será eso, tío? Boss Mmm, el riboul ¿Qué es esto? ¿La conejita? Todas las puertas fueron selladas No sé qué Te voy a reventar Le he llamado Dumi, ¿eh? Quick drop Abajo va en el aire ¡Ah! Es una gran técnica para... Vale Ganar inmunidad al daño temporal Y puede ser utilizado para evadir ciertos ataques Utilizar este método Que ganará un salto adicional Unos enemigos Vale Qué guapo, ¿no? Uh Venga Coño Bullet hell, de repente Me mola Winkneck ¿Qué? Muerto Fase 2, ¿o qué? Defensa SREP Hostias Qué guapo, en verdad, ¿eh? Vale, cuidado Voy a ponerlos en serio Charge shot Después de cierto periodo, no sé qué Se cargará la magia Cuando la magia esté cargada Un orbe Vale, ok ¿Qué tengo que hacer? Ah, disparas uno más fuerte Ok ¡Te comas! Milipollas Buah, vaya palis Se te acabo de dar, eh Au Logro bloqueado Jarra de apple miel Derrota al correspondiente boss La primera vez Está guapo, ¿eh? Me está gustando mucho Ah, y disparos cargados Para las Brillantes esas De las paredes, ¿no? El símbolo brillante ese De la pared ¿Quién es? Hola Jara, jara Jara, jara Que me dejes, niña Hagamos un trato Te demostraré una forma De salir de aquí Y tú me ayudarás A recolectar Los engranajes astrales Tengo uno ya Como le botan las tetas, hermano Es una valquiria Hecho texto Mucho texto, loco Parad Japoneses Japoneses ¿Es un chico o una chica? Parad Una es como el ángel Y otra es el demonio Están en mis piedras En mis orbitales Se siente extraño Había más arriba Disparas ¿Cómo cambio de...? Vale, son diferentes, ¿no? Y cada uno sirve para algo distinto Puede ser ¿No se puede romper? Cada uno es de un color Bueno, pero puedo romper ambos, ¿no? ¿Y esto de aquí abajo? Bombas Nueva habilidad Cross bomb Vale ¿Cómo la uso? Abajo X Ah Igual aquí, ¿no? Ok Ajá Mira dónde salimos Buena Buen backtracking ¿Me estoy dejando algo en el mapa? No Hostia, se comió, ¿no? Buena, gente Si cambio aquí Y le disparo al rojo Ah Deja como un rastro Me gusta el disparo rojo Mira Cross blitz Vale, ¿yo cómo cruzo aquí? No puedo Es un camino secreto Pero no puedo Avanzar por él Esto les pega un pepazo Y esto dispara sin más Un proyectil, ¿no? Prefiero a este, tío Me gusta más Aquí nada Vale, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Murciélaguito? No Ha sido buena esta, ¿eh? Pero no sé No sé dónde tengo que ir Ah, vale Espérate Sí, sí, por arriba Pero con el murciélago Ven, chiquitín, ven Ven, chiquitín, ven Voy a poder conseguirlo ahora Ahí estamos Joder, qué bueno soy Supongo que es por aquí, ¿no? Ah, y aquí igual Vale, pero aquí no hago nada Oye, aquí hay algo, ¿no? No ¿En serio? ¿Qué será eso? Ahí no puedo llegar tampoco Sube, 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 sube Sube, guachón Por aquí no hay nada, parece Joder, en serio Por abajo hay algo Por aquí también ¡Eh! ¿Qué haces, Gerir? Ok Eh No ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? 1500 Zenith Ah, esto es por el otro lado Vale, que mal he tirado eso Pero porque sigue saliendo marcado Si ahora lo has recogido ¿Me entendéis? A la vez de eso Pi, 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 pi Fatal, fatal Joder No me gusta el daño por contacto, ¿eh? Lo odiaré toda mi vida Aquí no hay nada ¡Asquerosa! Dios, lo que pega la araña Hola Me gusta el chispazo El chispazo rojo me gusta bastante Vámonos ¿Para qué sirve lo de los combos? Porque te da una puntuación Pero Vale, aquí se puede romper ¡Toma! Incrementa el daño un 5% Dale Vale, tenemos camino por la derecha No, ¿por qué no voy a ir? Porque si subo ya no puedo bajar, ¿no? Cosa que no entenderé Pero bueno Por aquí no puedo pasar Pues no entiendo por dónde ¿Por dónde es, coño? Gente ¿Por dónde es? Muere, coño Vale No sé De verdad que no sé por dónde es Esto ya lo exploré ¿Dónde hay que ir realmente ahora? Enter the golden hand Desert base And obtain a rare artificial The astral gear Vale, pero ¿dónde está esto? Supongo que hay Hay que rehacer el camino Pero Muy complicado, ¿no? Esto ¿Cómo vuelvo allí? Joder, tío Es muy complicado No entiendo ¿De verdad es así? Vale Y no puedo subir No merece la pena Matarles, ¿verdad? O sea Es que no puedo subir No lo entiendo No puedo volver No sé qué tengo que hacer Joder, era aquí, tío Era aquí Soy gilipollas Ya está Soy gilipollas Esto ya lo sé Eso que hace No me gusta, tío Es que Me gusta este El que les deja eso Y los stunea Me mola ¿Por abajo habrá algo? No tiene pinta, ¿no? No Pa, 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 pa Vale Eh Porque tengo un doble salto Ahí de repente En fin En fin La hipotenusa, ¿no? Pon esto aquí Déjame pasar Milchart 1 ¿Eso qué es? Está guapo ese ataque Vale, entiendo Soy imbécil Otra vez Incrementa el EP en 5 ¿Qué cojones es el EP? Ah, mira Voy a ponerlo así Si me tiro ¿Qué pasa? No voy a ir por ahí ¡Ajá! Golden Crying Determine Usa bombas para destruirlo Uh, dinerito Fenis Paso, skip Drop de materiales Te sueltan cosas Vale Menú de crafteo Cocoa truffles Vale Vito no sé qué Lo otro Mejorar las bombas Requiere un cristal de estos Upgrade Tipo de orbital Ya está, ¿no? Mejoradas Más daño Es como más grande ¿No? Toma, pues ataque Zanatara Canyon Espera un momento Ah, vale Ambos caminos arriba y abajo Llevan a lo mismo, ¿no? Estamos en Zanatara Canyon Eh, no puedo posar Así que puedo Amigo Eh, déjame ver una cosa Aquí 76% de la zona O sea, queda un montón de cosas Aquí lo mismo, ¿no? O sea, en el Golden Desert Queda un montón Y aquí también Vale, hacemos un poquitín más ¿Vale? Lo diremos Dejando por aquí La cobra Esencia no sé qué Vale Ahí arriba parece que hay algo Pero hace falta un salto doble Usa la bomba para romper la defensa del enemigo ¿Puede ser? Defensa subió Ah, aprende una habilidad Tab A-R ¿Cómo? No entiendo Está igual Claro, por la espalda Les reviento más rápido Aquí no puede ser nada Nos hace falta un salto doble ¡Eh! Pero tengo un salto doble o no Ah, que hay una superficie aquí Joder Como para verla, ¿sabes? Esto va a ser un laberinto ¿15 de qué? Cuando el combo está Es 15 superior El daño orbital aumenta un 10% Defensa subió 1 No, esto es así Bueno ¡Epa! Vaya O te he esquivado, tonto ¿Por qué no rompe? Porque tengo como dos bombas distintas No entiendo por qué no rompe O sea, por qué la bomba no... No rueda así allí, ¿sabes? Esencia de no sé qué Nada de locos ¿Y esto es? Aumentar el PM Cuando el PM es 100% durante la batalla La relación se reduce Vale No llega, ¿verdad? Ah, bueno Espérate un momento De la máxima más 10% Es un sigilo La primera ciudad Entiendo Completa el capítulo 0 O sea, he completado el prólogo Capítulo 1 Por supuesto Tiene que ser un puto zurro Vale, chicos Lo vamos a ver por aquí No hay opciones de crafteo Mama En fin, mil cosas Y esto se pongo ya para salir Ah Aquí con el furrito Gente Por aquí lo dejamos Esto es Tevi ¿Vale? Si os ha gustado Os ha llamado la atención Se me ha descolocado el monitor Perdón Lo tenéis ya en Steam Creo que también estará en Instant Gaming Buscadlo si os gusta Lo tenéis en la descripción Y como si tanto Como si sí Como si no Dejad un like Que no cuesta nada ¿Vale? Chao Si Si ¿Vale? ¿Tú? ¿No? Si Hasta ¿Tú? ¿Tú? Ló Ló ¿Tú? ¿No? ¿Tú? Gracias.